Gracias por preferir CNS Noticias. El dirigente político Martín Incapié anunció hoy oficialmente en rueda de prensa que se adhiere al movimiento La Fuerza del Cambio. Hablemos de política en CNS Noticias. Luego de tomarse varios cintos con amigos, Martín Incapié decidió declinar su aspiración a la alcaldía de manera individual y se puso la camiseta de La Fuerza del Cambio. Martín Incapié, Martín es la clave y todo su grupo de trabajo nos estamos sumando a La Fuerza del Cambio. Nos estamos sumando a la candidatura de Jorge Alberto Castaño para sacar adelante este proyecto político tan importante que permita lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Bueno, Los Tintos ha sido un espacio muy importante porque nos ha permitido interactuar con muchos ciudadanos, escucharlos, escuchar cosas muy agradables sobre el reconocimiento que hacen de la actual gestión, de las inquietudes que tienen los ciudadanos y en ese sentido pienso que esos tintos contribuyen definitivamente a esa decisión que he tomado, aparte de los análisis que he tenido que hacer desde el punto de vista político, logístico y que permitan que efectivamente nosotros podamos contribuir a este proceso en la ciudad. Yo le voy a aportar mi experiencia, mi capacidad de trabajo porque esto no es una sumatoria o una adhesión simplemente de la foto, del acto social, sino de trabajo. Voy a sumarle mi experiencia, mi trabajo, mi capacidad, mi equipo de trabajo. Vamos a trabajar de la mano muy fuertemente con el candidato, vamos a ir a todos los sitios, vamos a visitar las comunidades y a nuestros grupos de trabajo que vienen desde mucho antes haciendo un trabajo muy importante. La decisión se tomó después de analizar las otras precandidaturas actuales a la alcaldía. Bueno, mire, yo respeto mucho a todas las candidaturas, todos son amigos míos, todos somos tulueños, hay personas muy importantes, muy especiales. Aquí el análisis no es que haya alguien mejor o alguien peor, simplemente vemos unas condiciones importantes, vemos unas coincidencias programáticas que yo propuse cuando fui candidato a la alcaldía en el año 2015 y esas coincidencias hacen que hoy en la Fuerza del Cambio estén dadas, se hayan ya dado parte de ellas y eso es lo que nos anima a estar en este proceso. Pese a que se especula si Martín Incapié podría en algún momento ser otra opción como candidato del Movimiento de la Fuerza del Cambio, éste asegura que solo llega a aportar su trabajo y experiencia política al actual proceso. Yo soy un soldado, soy un militante, soy una persona que está en una Fuerza del Cambio, yo le he venido a apostar a la campaña de la Fuerza del Cambio, hoy el candidato es Jorge Alberto Castaño, voy a apostármela con él, la vamos a jugar con él y en ese sentido estaremos. Yo pienso que aquí no se ha empezado una campaña para hacer un plan B, ¿qué puede suceder? Mire, las personas pueden suceder muchas cosas y si esas cosas de fuerza mayor hacen de que yo pueda servir desde otro punto de vista, pues estaremos atentos, pero aquí venimos a trabajar fuertemente por este proceso que se ha iniciado. La adhesión de Martín Incapié a la campaña de la Fuerza del Cambio podría significar modificaciones en el panorama electoral en Tuluá. ¡Gracias!